Y por todas las noches te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero y por eso te adoro No es mi cama Y dan todo mi tesoro Que me sobran el hueso borracho de angustias Te lleno de besos y caricia angustia No estás dormida y no tienes caricias Te abrazo a mi pecho y me vuelvo contigo Mas luego despierto y tú no estás coñito ¿Cómo está mi almohada? Que feo A veces te lleno de besos ¿Cómo te recuerdo en el baño? Igual que me lleno de besos ¿Qué tal? Ya volví, ya volví, ya volví Tengo la herida porque en fin A volví, a volví Soy triste, pero también De ayer, te olvidé Vamos con las palmas en el aire Mil gracias por tanto amor Enamorado, muy enamorado ¿Qué me dices? ¡Soy feliz! ¿Qué me dices? 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 ¿Qué? ¿Qué me dices? 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 es una canción muy depresiva, mira ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, 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 ahí Yo digo que podrías me aportar y dejarme hasta aquí Oh bambis no puedes hacer esto con mi bambis ¡Gracias a todos y estamos. ¡Gracias a todos por aquí! Disculpe ¿Qué es lo que pasa? ¡El caballo, el caballo! ¿Qué pasa? ¡El miedo!